Y bueno, me da gusto que me haya recibido la llamada el dirigente de organizaciones populares de Chilpancingo, Nicolás Chávez, a dame a quien saludo. Nico, ¿cómo estás, mi líder? Bueno. Sí, bueno, este fin de semana, mi querido Nico, estuvieron en una reunión y conferencia de prensa donde hicieron anuncios de manera de inconformarse porque ustedes, como luchadores sociales, siempre han criticado a los gobiernos represores y que han querido una democracia verdadera donde, pues, la gente que de lucha sea considerado, pues, para formar un gobierno y un gobierno diferente. El sábado pasado, ustedes, pues, han denunciado algunos nombramientos de gabinete de Evelyn Salgado Pineda, en lo cual, pues, bueno, hacen señalamientos en contra de la titular de Bienestar, Guerrero, la Contraloría, la SED y muchas cosas más. Esta situación, Nicolás, realmente, pues, ustedes como impulsores de democracia y de lucha social, realmente se sienten ustedes desplazados y no considerar no ser escuchados por realmente, por grupos que, pues, han querido hacer un cambio, ¿verdad? Sí, sí, te escucho. Mira, primero, este, recibe un saludo, Santero, de la organización, todos los que nos ven y nos escuchan. Digo, de eso lo queremos decir, estamos en una casa muy humilde, aquí atrás de mí está la imagen de nuestro Padre Silencial. Sí. Y en la casa santa de Maldonario Nava, que es el compañero de la Asamblea Popular, compañero Antrimatín de la Reyes de Protección Vida. Sí. Es decir, que efectivamente nosotros hemos fijado una postura muy categórica, muy contundente, de que efectivamente no estamos de acuerdo con el gabinete que se está nombrando. Sí. Y eso que lo quiero puntualizar, que no somos los únicos en Guerrero, hay una inconformidad generalizada en las siete regiones del Estado, de que, bueno, los nombramientos que dimos a conocer y que está abierto a todo el pueblo de Guerrero, son personajes que han humillado, que han saqueado, que han sido inclusive represores de la lucha social. Sí. El caso de José Luis González de la Vega Otero, que estuvo en el gobierno cesareinista, que hubo muchos retos políticos asesinados, fuimos parte de esa represión, encarcelados, reprimidos salarialmente con nuestras brazas, y sobre todo que nosotros decimos que no estamos, con este mensaje que da Félix Salgado Macedonio y la gobernadora Evelin, no estamos dando un mensaje de una cuarta transformación, porque hay que reconocer que la cuarta transformación es un proyecto, no hemos llegado a consolidar la cuarta transformación, es un proyecto que se tiene que concretizar, pero creo que hoy hay un repudio total, ya lo decíamos, en el caso del bienestar, la señora que nombraron, estuvo en los asuntos... María Carmen Cabrera. María Carmen Cabrera, un día antes estuvo con José Luis Abarca, su esposa, y luego se vinieron los hechos, ¿no? María Carmen tiene una relación directa con Sebastián de la Rosa, y bueno, estuvieron también en el ejército mexicano, a nosotros nos preocupa eso, Marcial Rodríguez Saldaña, ni se diga, Marcial. Con toda responsabilidad, está señalado por la venta de posiciones electorales, hay que reconocer ahí que llegaron muchas prerrogativas millonarias a Morena, haciendo el presidente, no ha dado cuenta, y hay que revisar también quienes se han reunido de manera inmediata, y quienes fueron los principales que se reunieron para legitimar a este tipo, a este personaje, y me parece a mí vergonzoso que tanto estudiantes como maestros, les están dando el voto de confianza, cuando hay que dar una lucha por la dignidad, nosotros repudiamos, vamos a dar la batalla, hasta las últimas consecuencias, porque la lucha social tiene memoria, tiene honor, y tiene dignidad, nosotros, el día viernes, 29 de este mes, y vamos a reivindicar este posicionamiento, no es posible, que estén también ratificando, al contralor del gobierno pasado, que estuvo con Severino Torres Blanca también, al señor Loria, y esto que viene del PRI, nos da a entender, de que los grupos se repartieron los espacios, cuando hoy, Félix Salgado Macedonio, debiera, de haberle dado los espacios, a quienes durmieron debajo de los puentes, a quienes estuvieron en las casas de campaña, nosotros digo, no, tenemos la calidad moral, de decir que lo defendimos, de inicio a fin, porque teníamos, una encomienda, de nuestro líder, maestro, el doctor Pablo Satoval Cruz, y él recibió, este, castigo directo, porque, él, fue al, al, a uno de sus informes, cuando era senador, Félix Salgado Macedonio, y se le fue encima, a Eredira Satoval, a Eredira Satoval, y nosotros dijimos, pues vamos a seguir en la lucha, vamos a defender a Félix Salgado Macedonio, no luchamos por cargos, si te lo decimos, la lucha social no lucha por cargos, y nos quita el sueño, estar dentro del gabinete, mucho menos, coexistir, con nuestros enemigos naturales, que ya forman el gabinete, y hay que ver, revisar también, muchos juniors, de la burguesía, de Chimpancingo, que asumen, que asumen, un papel de, repotencia, egolatría, variedad, yo creo que, esa parte, que hoy se está viviendo, lo que está haciendo, Félix Salgado Macedonio, de, mirarse a la cara, para decir, cuánto, se conectan, para decir, que están con Félix Salgado Macedonio, hoy creo que va a haber, una gran contradicción, de mucha gente, que va a estar en contra, de estos nombramientos, el presidente de la república, vino ayer, nosotros teníamos programada, una manifestación, la contuvimos, dijimos, no hay que protestar, porque no es un problema, en contra del presidente de la república, es un problema interno, del gobierno del estado, y sobre todo, de las organizaciones sociales, no vamos a contaminar, la presencia del presidente, de la república, porque él nos dio un mensaje, cuando se dio cuenta, que Heredia Sandoval, y Amílcar Sandoval, estaban actuando, a las espaldas de él, inmediatamente, él removió, del cargo, de la secretaría de la función, a Heredia, y dejó, sin efecto, a muchos, Sandoval, que tenían la comunidad, y que olvidemos, que este ejercicio, se puede hacer, y se puede hacer, claro, y estoy coincidiendo también, el coordinador de asesores, es un chaparrito, como lo dije, la vez pasada, en la conferencia, Pablo Gordillo, es obvio, de José Gordillo Morales, hay que recordar, que el hermano, de José González, de la B. Otero, fue el secretario, en particular, de José Gordillo Morales, hay un compromiso, y nosotros, pues, nos parece, incongruente, de que esta lucha, se haya ganado, de que esta lucha, haya, que dejado, en evidencia, incluso al INE, y que se haya, utilizado, una estrategia, de que, como hija, del propio, Félix, se haya quedado, en esa parte, como gobernadora, del estado, yo digo, que hoy, nosotros vamos, a emprender, las asambleas estatales, en todo el estado, de Guerrero, viene un foro, si, hablaban de foros, estamos diseñando, ahorita estamos, trazando los ejes, y esos ejes, son importantes, porque nosotros, decimos, uno de los principales ejes, es, como, esos nombramientos, de esta gente, nefasta, va a influir, en lo que es, la lucha social, en los sectores populares, porque hay un rechazo, total, nosotros decimos, que, las asambleas estatales, pueden ir generando, un consenso, realmente verdadero, de los hombres, y mujeres, que estuvieron, en la lucha, así es, de los 100 días, pero yo creo que van, van a ser 20 días, una pena, y hay una gran inconformidad, ese, es el mecanismo, que utilizaron, de que lleven sus currículos, de que formense, vamos a ver, quién pasa, quién no pasa, este, hay gente, muy prepotente, que asume, una posición, muy, muy, este, arrogante, muy soberbia, y que nosotros, decimos, que, esto no puede suceder, nosotros, estamos, en una crítica, fraterna, en una crítica, que coincidimos, en todo lo largo, y ancho, del estado de Guerrero, y esto, se puede consumar, en una, alta traición, al pueblo de Guerrero, porque realmente, los puestos, claves, del gabinete, se están entregando, a los partidos, políticos, prácticamente, en una negociación, que se hizo, sin atender, a la base social, que, en cuerpo de alma, se entregó, a esta lucha, por defender, en una primera instancia, a Félix Salgado Macedonio, y en otra parte, que se culmina, con la maestra, Evelyn Censia Salgado Pineda, ¿no? Oye, Nico, yo sé que, tú fuiste también, aspirante a la candidatura, eh, no tuvieron acercamiento, eh, con Félix, ustedes dijeron, pues, no nos favoreció, el voto ciudadano, pero se mantienen, en la tesitura, pues, de, que las cosas, eh, de este gobierno, pues, se haga con gente, que, pues, realmente ha luchado, para la transformación. Efectivamente, mi gran amigo, mira, te quiero decir, que, hay que hacer, una remembranza, este, fuimos, efectivamente, 18 aspirantes, a la gubernatura del estado, su servidor, muy humildemente, impulsado por la lucha social, este, de los 18 candidatos, a la gubernatura, nosotros, mantuvimos, firme, el apoyo, incondicional, al ingeniero, Félix, Algado Macedón, hay que revisar, las conferencias, los tiempos, la postura, fuimos con la compañera, Micaela Cabaña, a las oficinas de Morena, fijamos una postura, que había un impostor, como lo fue, Pablo Amíl, Carlos Andoval, Ballesteros, claro, logramos, gracias, a hombres y mujeres, valientes, aunque, hay que reconocer, que tuvimos amenazas, como lo fue, de Joe Ackerman, el asesor, perverso, de esta familia, a Saldobar, que estaba en el poder, y que gracias a Dios, ya no está, y que bueno, sobre eso, defendimos, al ingeniero, Félix, Algado Macedón, yo creo que aquí, los conceptos, son claros, esto se llama, ingratitud, esto se llama, no tener, un reconocimiento, a los logros, de la lucha social, y estar premiando, a gente, que nunca, la vimos en la lucha, y que de repente, aparece, nosotros decimos, somos capaces, ahorita, de que, los gobiernos anteriores, del PRI y PRD, nos hemos tenido represiones, nos hemos sido cancelados, nosotros somos capaces, y hemos estado decidiendo, que ser, una disidencia legítima, de este gobierno, de inicio a fin, si le aguantamos, seis años, a Cefirino, a Torreblanca, Galeno, si, si ellos siguen, empecinados, a mantener, a esta escoria, a darle la batalla, en todos los campos, inclusive, sabemos, que puede haber represiones, y eso lo quiero dejar, muy claro, a tu programa, gracias, responsabilizamos, responsabilizamos, a Félix Salgado, Materuza, a la gobernadora, a Evelyn, a Sergio Salgado, Pineda, a todos los personajes, que se han repartido, el poder, históricamente, con restricciones, con aniquilamiento, con persecuciones, en cancelamiento, y ejecuciones, de luchadores sociales, si nos llega a pasar, algo a nosotros, pero estamos decididos, de dar esta batalla, a lo mejor, nos tenemos que interrar, en otros lugares, pero nosotros decimos, que la dignidad, de la lucha social, que la dignidad, del pueblo de Guerrero, no se puede resumir, en una valla, en que ellos, nos avasallaron, y que hoy, que luchamos, para ayudar, al presidente, de la república, a consolidar, una cuarta transformación, hoy se convierta, en la burla, la burla, de todos los mexicanos, y de todos los guerrerenses, hoy luchamos, por la dignidad, le hacemos, el llamado, a todas las regiones, del estado de Guerrero, a que se preparen, a este foro importante, que vamos a recorrer, el estado, y que si ellos, no cambian, su cultura, y no remueven, a estos funcionarios, que nos ofenden, por todo el historial negro, que tienen, pues nosotros, vamos a estar convocando, a un plan de acción, a corto, mediano, y largo plazo, ok, ok, mi querido profesor, Nico, vamos a estar al pendiente, Nico Chávez, Nicolás, para darle seguimiento, a las actividades, que ustedes emprenderán, y con otras agrupaciones, más, te agradezco, que me hayas recibido, la llamada, algo que desees agregar, profesor Nicolás, solamente, hacer, de manera frantera, de manera, cordial, a que todas las regiones, del estado, se sigan sumando, y que bueno, creemos, tanto, Félix, Salgado Macedonio, la gobernadora, la gobernadora, Evelin, Censio, Salgado Pineda, van a revisar, el asunto, ya lo planteaba, el maestro Lory, nosotros, antes de hacer, una actividad, nos, apertozaremos, a Palacio Federal, a entregar, una postura, al propio presidente, de la república, de que estamos inconformes, y de ahí, dejando el precedente, histórico, de lo que viene, en Guerrero, si no cambian, ese parecer, pues nosotros, entraríamos, en un plan de acción, de manera directa, en costo, ok, contra de estas posturas, ok, profe, Nico, Nicolás Chávez, vamos a estar pendiente, gracias, de nueva cuenta, por recibirme la llamada, y estaremos, en próximos días, en contacto, gracias a ti, gracias a Dios, y a todos los que nos ven, y escuchan, y Dios nos diga, gracias, gracias, buen inicio de semana, hermano, bueno, Nicolás Chávez, Adame, profesor, dirigente, de la Asamblea Popular, de Pueblos, Guerrerenses, gracias, vamos a estar, Gíjarelas, y a todos los que nos indican, aquí, auxilio, y a todos los que nos están en东西, expresa, en tamaño, y a todos los que nos dado, vamos a estar en rateo, am accused, para entrar,